El texto completo de Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo parte de una serie que García Márquez publicó a partir de 1950 en varias revistas con la advertencia Apuntes para una novela y con los que fue dando forma durante 20 años a Macondo publicado por primera vez en la revista mexicana de literatura en 1955 y damos comienzo, espero que sea de tu agrado Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo Un cuento de Gabriel García Márquez El invierno se precipitó un domingo a la salida de misa La noche del sábado había sido sofocante pero aún en la mañana del domingo no se pensaba que pudiera llover Después de misa, antes de que las mujeres tuviéramos tiempo de encontrar el broche de las sombrillas sopló un viento espeso y oscuro que barrió en una amplia vuelta redonda el polvo y la dura yesca de mayo Alguien dijo junto a mí Es viento de agua Y yo lo sabía desde antes Desde cuando salimos al atrio y me sentí estremecida por la viscosa sensación en el vientre Los hombres corrieron hacia las casas vecinas con una mano en el sombrero y un pañuelo en la otra protegiéndose del viento y la polvareda Entonces llovió Y el cielo fue una sustancia gelatinosa y gris que aleteó a una cuarta de nuestras cabezas Durante el resto de la mañana mi madrastra y yo estuvimos sentadas junto al pasamano Alegres de que la lluvia revitalizara el romero y el nardo sedientos en las macetas Después de siete meses de verano intenso, de polvo abrasante Al mediodía cesó la reverberación de la tierra y un olor a suelo removido A despierta y renovada vegetación Se confundió con el fresco y saludable olor de la lluvia con el romero Mi padre dijo a la hora del almuerzo Cuando llueve en mayo es señal de que habrá buenas aguas Sonriente Atravesada por el hilo luminoso de la nueva estación Mi madrastra le dijo Eso lo oíste en el sermón Y mi padre sonrió Y almorzó con buen apetito Y tuvo hasta una entretenida digestión junto al pasamano Silencioso Con los ojos cerrados pero sin dormir Como para creer que soñaba despierto Llovió durante toda la tarde en un solo tono En la intensidad uniforme y apacible se oía caer el agua como cuando se viaja toda la tarde en un tren Pero sin que lo advirtiéramos La lluvia estaba penetrando demasiado hondo para nuestros sentidos En la madrugada del lunes cuando cerramos la puerta para evitar el vientecillo cortante y helado que soplaba del patio Nuestros sentidos habían sido colmados por la lluvia En la mañana del lunes los había rebasado Mi madrastra y yo volvimos a contemplar el jardín La tierra áspera y parda de mayo se había convertido durante la noche en una sustancia oscura y pastosa Parecida al jabón ordinario Un chorro de agua comenzaba a correr por entre las macetas Creo que en toda la noche han tenido agua de sobra Dijo mi madrastra Y yo advertí que había dejado de sonreír y que su regocijo del día anterior se había transformado en una seriedad laxa y tediosa Creo que sí, dije Será mejor que los guajiros las pongan en el corredor mientras escampa Y así lo hicieron Mientras la lluvia crecía como un árbol inmenso sobre los árboles Mi padre ocupó el mismo sitio en que estuvo la tarde del domingo Pero no habló de la lluvia Dijo Debe ser que anoche dormí mal porque me ha amanecido doliendo el espinazo Y estuvo allí sentado contra el pasamano con los pies en una silla y la cabeza vuelta hacia el jardín vacío Solo al atardecer Después de que se negó a almorzar dijo Es como si no fuera a escampar nunca Y yo me acordé de los meses de calor Me acordé de agosto De esas siestas largas y pasmadas en que nos echábamos a morir bajo el peso de la hora Con la ropa pegada al cuerpo por el sudor Oyendo afuera el zumbido existente y sordo de la hora sin transcurso Vi las paredes lavadas Las junturas de la madera ensanchadas por el agua Vi el jardincillo vacío por primera vez y el jazminero contra el muro Fiel al recuerdo de mi madre Vi a mi padre sentado en el mecedor Recostadas en una almohada las vértebras doloridas Y los ojos tristes perdidos en el laberinto de la lluvia Me acordé de las noches de agosto En cuyo silencio maravillado no se oye nada más que el ruido milenario Que hace la tierra girando en eje oxidado y sin aceitar Súbitamente me sentí sobrecogida por una agobiadora tristeza Llovió durante todo el lunes Como el domingo Pero entonces parecía como si estuviera lloviendo de otro modo Porque algo distinto y amargo ocurría en mi corazón Al atardecer dijo una voz junto a mi asiento —¡Es aburridora esta lluvia! Sin que me volviera a mirar reconocí la voz de Martín Sabía que él estaba hablando en el asiento del lado Con la misma expresión fría y pasmada Que no había variado ni siquiera Después de esa sombría madrugada de diciembre En que empezó a ser mi esposo Habían transcurrido cinco meses desde entonces Ahora yo iba a tener un hijo Y Martín estaba allí, a mi lado Diciendo que le aburría la lluvia —¿Aburridora? —No —dije Lo que me parece demasiado triste es el jardín vacío Y esos pobres árboles que no pueden quitarse del patio Entonces me volví a mirarlo y ya Martín no estaba allí Era apenas una voz que me decía —Por lo visto no piensas campar nunca Y cuando miré hacia la voz Encontré la silla vacía El martes amaneció una vaca en el jardín Parecía un promontorio de arcilla En su inmovilidad dura y rebelde Hundidas las pezuñas en el barro Y la cabeza doblegada Durante la mañana los guajiros Trataron de ahuyentarla con palos y ladrillos Pero la vaca permaneció imperturbable en el jardín Dura, inviolable Todavía las pezuñas hundidas en el barro Y la enorme cabeza humillada por la lluvia Los guajiros la acostaron Hasta cuando la paciente tolerancia de mi padre vino en defensa suya —¡Déjenla tranquila! —dijo Ella se irá como vino Al atardecer del martes el agua apretaba Y dolía como una mortaja en el corazón El fresco de la primera mañana empezó a convertirse en una humedad caliente y pastosa La temperatura no era fría ni caliente Era una temperatura de escalofrío Los pies sudaban dentro de los zapatos No se sabía que era más desagradable si la piel al descubierto o el contacto de la ropa en la piel En la casa había cesado toda actividad Nos sentamos en el corredor Pero ya no contemplábamos la lluvia como el primer día Ya no la sentíamos caer Ya no veíamos sino el contorno de los árboles en la niebla En un atardecer triste y desolado Que dejaba en los labios el mismo sabor Con que se despierta después de haber soñado con una persona desconocida Yo sabía que era martes Y me acordaba de las mellizas de San Jerónimo De las niñas ciegas Que todas las semanas vienen a casa a decirnos canciones simples Entristecidas por el amargo y desamparado prodigio de sus voces Por encima de la lluvia Yo oía la cancioncilla de las mellizas ciegas Y las imaginaba en su casa Acuclilladas Aguardando a que cesara la lluvia para salir a cantar Aquel día no llegarían las mellizas de San Jerónimo Pensaba yo Ni la pordiosera estaría en el corredor después de la siesta Pidiendo como todos los martes La eterna ramita de Toronjil Ese día perdimos el orden de las comidas Mi madrastra sirvió a la hora de la siesta Un plato de sopa simple y un pedazo de pan rancio Pero en realidad no comíamos desde el atardecer del lunes Y creo que desde entonces dejamos de pensar Estábamos paralizados Narcotizados por la lluvia Entregados al derrumbamiento de la naturaleza En una actitud pacífica y resignada Solo la vaca se movió en la tarde De pronto un profundo rumor sacudió sus entrañas Y las pezuñas se hundieron en el barro con mayor fuerza Luego permaneció inmóvil durante media hora Como si ya estuviera muerta Pero no pudiera caer porque se lo impedía la costumbre de estar viva El hábito de estar en una misma posición bajo la lluvia Hasta cuando la costumbre fue más débil que el cuerpo Entonces dobló las patas delanteras Levantadas todavía en un último esfuerzo agónico Las ancas brillantes y oscuras Hundió el babeante hocico en el lozazal Y se rindió por fin al peso de su propia materia En una silenciosa, gradual y digna ceremonia De total derrumbamiento Hasta ahí llegó Dijo alguien a mis espaldas Y yo me volví a mirar y vi en el umbral a la pordiosera La de los martes que venía a través de la tormenta A pedir la ramita de toronjil Tal vez el miércoles me habría acostumbrado Ese ambiente sobrecogedor Si al llegar a la sala no hubiera encontrado La mesa recostada contra la pared Los muebles amontonados encima de ella Y del otro lado El espectáculo me produjo una terrible sensación de vacío Algo había sucedido durante la noche La casa estaba en desorden Los guajiros, sin camisa y descalzos Con los pantalones enrollados hasta las rodillas Transportaban los muebles al comedor En la expresión de los hombres En la misma diligencia con que trabajaban Se advertía la cruedad de la frustrada rebeldía De la forzosa y humillante inferioridad bajo la lluvia Yo me movía sin dirección, sin voluntad Me sentía convertida en una pradera desolada Sembrada de algas y líquenes De hongos viscosos y blandos Fecundada por la repugnante flora De la humedad y las tinieblas Yo estaba en la sala contemplando El desierto espectáculo de los muebles amontonados Cuando oí la voz de mi madrastra en el cuarto Advirtiéndome que podría contraer una pulmonía Solo entonces caí en la cuenta De que el agua me estaba hasta los tobillos De que la casa estaba inundada Cubierto el piso por una gruesa superficie de agua Viscosa y muerta Al mediodía del miércoles no había acabado de amanecer Y antes de las tres de la tarde de la noche Había entrado de lleno anticipada y enfermiza Con el mismo lento y monótono y despiadado ritmo De la lluvia en el patio Fue un crepúsculo prematuro Suave y lúgubre Que creció en medio del silencio de los guajiros Que se acuclillaron en las sillas Contra las paredes Rendidos e impotentes Ante el disturbio de la naturaleza Entonces fue cuando empezaron A llegar noticias de la calle Nadie las traía a la casa Simplemente llegaban Precisas, individualizadas Como conducidas por el barro líquido Que corría por las calles Y arrastraba objetos domésticos Cosas y cosas Destrozos de una remota catástrofe Escombros y animales muertos Hechos ocurridos el domingo Cuando todavía la lluvia Era el anuncio de una estación providencial Tartaron dos días En conocerse en la casa Y el miércoles Llegaron las noticias Como empujadas Por el propio dinamismo interior De la tormenta Se supo entonces Que la iglesia estaba inundada Y se esperaba su derrumbamiento Alguien que no tenía ¿Por qué saberlo? Dijo esa noche El tren no puede pasar el puente Desde el lunes Parece que el río Se llevó los rieles Y se supo que una mujer enferma Había desaparecido de su lecho Y había sido encontrada Esa tarde flotando en el patio Aterrorizada Poseída por el espanto Y el diluvio Me senté en el mecedor Con las piernas encogidas Y los ojos fijos En la oscuridad húmida Y llena de turbios presentimientos Mi madrastra apareció En el fano de la puerta Con la lámpara en alto Y la cabeza erguida Parecía un fantasma familiar Ante el cual yo No sentía sobresalto alguno Porque yo misma participaba De su condición sobrenatural Vino hasta donde yo estaba Aún mantenía la cabeza erguida Y la lámpara en alto Y chapaleaba en el agua del corredor Ahora tenemos que rezar Dijo Y yo vi su rostro seco y agrietado Como si acabara de abandonar Una sepultura O como si estuviera fabricada En una sustancia distinta de la humana Estaba frente a mí Con el rosario en la mano Diciendo Ahora tenemos que rezar El agua rompió las sepulturas Y los pobrecitos muertos Están flotando en el cementerio Tal vez había dormido un poco esta noche Cuando desperté sobresaltada Por un olor agrio y penetrante Como el de los cuerpos en descomposición Sacudí con fuerza a Martín Que roncaba a mi lado ¿No lo sientes? Le dije ¿Y él dijo ¿Qué? Y yo dije El olor Deben ser los muertos Que están flotando por las calles Yo me sentía aterrorizada por aquella idea Pero Martín se volteó contra la pared Y dijo con voz ronca y dormida Son cosas tuyas Las mujeres embarazadas siempre están con imaginaciones Al amanecer del jueves cesaron los olores Se perdió el sentido de las distancias La noción del tiempo Trastornada desde el día anterior Desapareció por completo Entonces no hubo jueves Lo que debía serlo fue una cosa física y gelatinosa Que había podido apartarse con las manos Para asomarse al viernes Allí no había hombres ni mujeres Mi madrastra, mi padre, los guajiros Eran cuerpos adiposos e improbables Que se movían en el tremental del tiempo Mi padre me dijo No se mueva de aquí hasta cuando no le diga qué se hace Y su voz era lejana e indirecta Y no parecía percibirse con los oídos Sino con el tacto Que era el único sentido que permanecía en actividad Pero mi padre no volvió Se extravió en el tiempo Así que cuando llegó la noche Llamé a mi madrastra para decirle Que me acompañara al dormitorio Tuve un sueño pacífico Sereno Que se prolongó a lo largo de toda la noche Al día siguiente la atmósfera seguía igual Sin color Sin olor Sin temperatura Tan pronto como desperté salté a un asiento Y permanecí móvil Porque algo me indicaba Que todavía una zona de mi conciencia No había despertado por completo Entonces oí el pito del tren El pito prolongado y triste del tren Fugándose de la tramontana De haber escampado en alguna parte Pensé Y una voz a mis espaldas Pareció responder a mi pensamiento ¿Dónde? Dijo ¿Quién está ahí? Dije yo mirando Y vi a mi madrastra Con un brazo largo y escuálido Hacia la pared Soy yo Dijo Y yo le dije ¿Los oyes? Y ella dijo que sí Que tal vez habría escampado en los alrededores Y habían reparado las líneas Luego me entregó una bandeja Con el desayuno humeante Aquello olía a salsa de ajo Y a manteca hervida Era un plato de sopa Desconcertada le pregunté a mi madrastra Por la hora Y ella Calmadamente Con una voz que sabía Apostrada resignación Dijo Deben ser las dos y media Más o menos El tren nos lleva a retraso Después de todo Yo dije Las dos y media ¿Cómo hice para dormir tanto? Y ella dijo No has dormido mucho A lo sumo serán las tres Y yo temblando Sintiendo resbalar el plato Entre mis manos Las dos y media del viernes Dije Y ella Monstruosamente tranquila La dos y media del jueves Hija Todavía las dos y media del jueves No sé cuánto tiempo Estuve hundida En aquel sonambulismo En el que los sentidos Perdieron su valor Solo sé que después de muchas horas Incontables Oí una voz en la pieza vecina Una voz que decía Ahora puedes rodar la cama Para ese lado Era una voz fatigada Pero no voz de enfermo Sino de convalesciente Después oí el ruido De los ladrillos En el agua Permanecí rígida Antes de darme cuenta De que me encontraba En posición horizontal Entonces sentí El vacío inmenso Sentí el trepidante Y violento silencio De la casa La inmovilidad increíble Que afectaba Todas las cosas Y súbitamente Sentí el corazón Convertido en una piedra helada Estoy muerta Pensé Dios Estoy muerta Di un salto de la cama Grité ¡Hada! ¡Hada! La voz desabrida de Martí Me respondió Desde el otro lado No pueden oírte Porque ya están afuera Solo entonces me di cuenta De que había escampado Y de que en torno a nosotros Se extendía un silencio Una tranquilidad Una beatitud misteriosa Y profunda Un estado perfecto Que debía ser Muy parecido a la muerte Después se oyeron pisadas En el corredor Se oyó la voz clara Y completamente viva Luego vino un vientecito Lo fresco sacudió la hoja De la puerta Hizo crujir la cerradura Y un cuerpo sólido Y momentáneo Como una fruta madura Cayó profundamente En la alberca del patio Algo en el aire Denunciaba la presencia De una persona invisible Que sonreía en la oscuridad Dios mío Pensé entonces Confundida por el trastorno Del tiempo Ahora no me sorprendería De que me llamaran Para asistir a la misa Del domingo pasado Fin El domingo